¡Ey! ¿Qué? ¡Pasito a hablar ya! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Football Manager 2017! Y vamos a continuar... Queda poco, queda poco ya de la serie De hecho, contando desde hoy, quedan 3 episodios Y... vamos a ver, vamos a ver qué tal acaba este final de temporada Pero bueno, no, 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 no pinta fácil Estamos en marzo, en principio creo que quedan 9 partidos Si no me equivoco, lo vamos a ver ahora Pero creo que sí, que quedan... Queda eso, 9 partidos Sí, efectivamente, veis que llevamos 29 Y hasta 38, que es el total, pues se quedan 9 El tema de los playoffs, pues si llegase, pues lo haríamos en el último episodio O haría un episodio especial con los playoffs o haría algo Pero como no tiene pinta de que vayamos a llegar Pues tampoco es algo de lo que nos tengamos que preocupar en este momento Tenemos 3 partidos hoy, como ya he dicho Y vamos a ver cuáles son Luis Lara se lesiona Muy bien, oye Muy bien, y ojo, el primer partido contra la balona La balona es muy grande Bueno, pues empezamos contra la balona Que está por debajo, está la décimo tercera ¿Y qué posibilidades tenemos de acabar en playoffs? Vamos a mirarlo El anterior episodio se quedó pillado al final Al final sí que... Sí que cargó, podríamos decir Y se guardó el resultado y todo eso Y estamos a 8 puntos del Linares Que marca el límite de los playoffs 8 puntos son... 3 derrotas del Linares en 9 partidos que queda Y 9 victorias nuestras, evidentemente Es algo prácticamente imposible No creo que vaya a ocurrir Pero hay que agotar las opciones Hay que intentar ganar los partidos que nos quedan Y si se puede conseguir algo Pues bien Y si no, pues nos jodemos Total, esta serie tampoco iba a durar mucho más Si ascendíamos a segunda Nos íbamos a quedar en segunda No iba a haber otra temporada más Para intentar subir a primera Así que... El final realmente da igual Esto ha sido como una prueba Ojo, gol de Nacho Ojo, gol de Nacho Así nada más empezar Oye, pues perfecto Como iba diciendo Esta serie ha sido como un poco de experimento Era un poco prueba Y vi que al principio gustó Después se vino bajo Ahora parece que ha subido un poco más otra vez Y ojo, Martín Pastor la tenía ahí Y no ha conseguido nada Bueno Y al final, pues es una serie que A mí me ha gustado hacer A mí me ha gustado hacer Y evidentemente A los que habéis estado en el equipo jugando Pues también También os ha gustado estar ahí, ¿no? Así que puede que la repita el año que viene En Fútbol Madrid 2018 Ya... Ya veremos Pero es una posibilidad, sin duda De hecho, el otro día Estuve pensando Podríamos hacer esta serie Incluso en FIFA O en el PES Realmente es fácil Simplemente tienes que crear a los jugadores Llevaría mucho más trabajo Llevaría mucho más trabajo También lo digo Pero solo tendría que crear A los jugadores Y... Y meterlos en un equipo cualquiera Y ya está, ¿no? Es algo que se podría hacer Es algo que se podría hacer En otro juego Y la verdad Puede que en FIFA La serie Eso sea una locura Eso es que puede ser Es que... Solo de pensarlo Es que puede ser una locura Puede ser una de las mejores series De modo carrera De... De todo el FIFA Es una opción Es una opción ¿Vale? Es una opción que estoy valorando Pero de momento No vamos a hacer nada Gol de la balona Joder Stoichkov marca Estamos muy bien, tío Ahí con el 0-1 No, no, no No apetecía esto Un tiro a puerta de la balona Un gol Perfecto, oye Muy bien Ojo, la tenemos ahí La tenemos ahí La tenemos ahí Ojo, Venegas 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 Bueno, pues lo que decía Que esta serie Es algo que da mucho juego ¿No? El meter a suscriptores en un equipo Y todo eso Y hacer un equipo Y intentar ganar los partidos Y eso Eso es algo que da Da mucho juego La verdad Y como he dicho Se puede hacer en FIFA Se puede hacer en PES O se puede volver a hacer En Football Manager Vaya No habría problema El problema El problema en sí Es que De Football Manager Seguramente solo voy a hacer una serie Dentro de Del horario semanal Digamos Solo va a haber una serie Un vídeo de Football Manager ¿No? Y seguramente sea una serie Con un equipo real ¿No? Porque al final En Football Manager 2016 Gustó bastante la serie del Madrid En el 2017 Llegué a subir un vídeo Con el Madrid Que al final no llegó a nada ¿No? Pero Pero gustó bastante también Y seguramente con el 2018 Acabe haciendo Una serie con el Madrid Que más adelante Se puede hacer otra serie Sí Pero Es más complicado Es más complicado ¿No? Vamos a ver Ojo Cuidado Sacarla de ahí Vale Bien Pues bueno Pues eso que comentaba Yo creo que A ver La serie en FIFA El problema es que Llevaría mucho trabajo Yo creo que eso ya Se tendría que dejar Para el verano Casi seguro Porque eso Tiene que llevar mucho curro De poner Crear a los jugadores Ponerle las estadísticas Y Todo eso Eso es algo que Llevaría mucho trabajo Y como digo Igual para el verano Si que la hago Pero Para el verano Para el verano ¿Vale? Y después La serie de Football Manager Pues como digo Quedan tres episodios De esta serie Queda el episodio de hoy La semana que viene Dentro de dos semanas Y dentro de tres semanas En principio Subiré el primer vídeo De Football Manager De Football Manager 2018 Que como he dicho Seguramente lo que va a ser Una serie con el Madrid Y ya está Es lo más fácil ¿No? Soy del Madrid El Madrid es uno de los mejores Equipos del juego Si no el mejor Y Es un equipo con el que Se puede luchar por títulos Y con el que se pueden Hacer cosas interesantes ¿No? Y seguramente Acabe cogiéndolo Madre mía tío Los teníamos ahí encerrados Y no ha acabado nada Se ha jugado Increíble Muy increíble De hecho A ver que mejoras hay En Football Manager 2018 ¿No? Es un juego que Suele innovar poco Suele innovar poco Mete algunos detalles ¿No? Pero Yo lo llevo Jugando Desde el 2015 Si no me equivoco Y la verdad Y la verdad es que Tampoco es que Haya muchos cambios ¿No? Te pones ahora A jugar al 2015 Y lo comparas Con el 2017 Y no No hay muchos cambios ¿No? Y seguramente con el 2018 Tampoco los haya El que sí que innovar más Es el juego de PC Pero claro Yo ahora mismo No tengo un PC Con el que jugar A ese juego Así que Me tengo que aguantar Con este de móvil ¿No? Igual en un futuro Igual en un futuro Sé que tengo un buen ordenador Y me compro el juego Y sería mejor Sería mejor evidentemente El juego de ordenador Que el juego de móvil ¿No? Al fin y al cabo Es el mismo juego Lo que pasa es que El de ordenador Trae muchas más funciones Y Y es mejor Es mejor al fin y al cabo ¿No? La balón ataca La balón ataca La sacan de ahí Y vamos a ver si hacemos Algo a la contra Joder ¿Cómo ha perdido ese balón? Tío Suéltala antes Suéltala antes Suéltala antes Vamos a ver Minuto 58 Un tiro a puerta De cada equipo Y un gol De cada equipo también Vamos a ver Si marcamos el 1-2 Es que Si no ganamos este partido Tío Hay que olvidarse De los playoffs En serio tío Yo quiero llegar a los playoffs Quiero llegar Y ya si pierdo Pues pierdo Pero por lo menos llego ¿No? Es que tío Jugar una primera temporada Y quedarme en segunda B Madre mía El cantazo Que ha dado el portero ¿Dónde ibas? Alexis ¿Dónde ibas Alexis? Menudo cantazo Pegado chaval La balona Está ganando Están ganando Y Yo voy a hacer cambios Voy a hacer cambios No voy a cambiar al portero Porque Suena a tontería Gastar un cambio En un portero ¿No? Pero ha cantado Alexis Has cantado Has cantado Y 6 de valoración 5 le pondría yo Porque vaya Ha dado Un buen cante ahí A ver Vamos a cambiar a Venegas Vamos a sacar a Ballín Aquí en banda Que no lo he hecho mal Cuando ha salido Vamos a sacar también No quiero quitar a Martín Pastor Porque Martín Pastor Es un jugador increíble Que Igual no ha aparecido En todo el partido Y Ahora aparece una jugada Y marca gol ¿No? De hecho Ha aparecido antes en una Y No ha conseguido nada Pero Pero ha aparecido Vamos a dejar Dos puntas Y con un equipo Muy ofensivo Vamos a intentar Ganar El partido No va a ser fácil No va a ser fácil De hecho Debería haber puesto ofensivo A ver si me dejan de cambiarlo Bueno Le he dado a tácticas Ahora me dejarán cambiarlo Y pondré ofensivo Porque Queda poco de partido Y queremos ganar Evidentemente Ojo Ojo cuidado Cuidado a lo hueco Que había ahí En el lateral El lateral No estaba No estaba bien colocado Amarilla para Serrano Serrano lo hemos retrasado Ahí para que defienda Un poco más Y Joder Mira que se ha defendido Ojo la tenemos ahí No No la tenemos ahí Parecía que sí Pero no Ojo Ballina 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 Con Pastor 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 Que Fuera de juego Fuera de juego No Hombre No Y si ha sido Ha sido por muy poco Vale Podemos poner ya ataque Y con ataque Nos vamos a ir Tío Al resto del partido Quedan 20 minutos Y en 20 minutos Tenemos que marcar Dos goles Si queremos tener Alguna oportunidad De clasificarnos La verdad Es que no sé Ni por qué estamos perdiendo Tío Ha llegado muy poco Es que Han tirado 3 veces Y han metido 2 goles Y el tercer tiro Ese que han tirado No tenía oportunidad De marcar Y el segundo gol Ha sido por un cantazo Del portero Clarísimo Ojo cuidado Sacalda Madre mía Antes digo que no están atacando Antes me tienen ahí encerrado Ojo cuidado Tío Pero cómo se puede hacer Tan mal una contra Tío Cómo se puede hacer Tan mal una contra Tío Si iban 4 para 3 O algo así Madre mía Ha sido gol Ha sido gol Ha sido gol Pero Pero no ha sido gol Porque ha sido fuera de juego Martín Deja de meterte En fuera de juego Tío La estás liando mucho La estás liando mucho Bueno Vamos a Vamos al ataque Queda poco de partido Y no sé qué va a pasar La tiene guardia Con Con ¿Quién ha ¿Quién ha fallado eso? ¿Quién ha fallado eso? Solo delante del portero Por favor Estamos arrasando Y no hay gol No hay gol Estamos como el Madrid Creando muchísimas ocasiones Pero sin marcar Eso no No vale para nada eso Se está lagueando Se está lagueando el juego Y no sé muy bien por qué ¿Falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Pitas? ¿Qué pitas? ¿Ha pitado? Falta A mí me gustaría saber ¿Qué falta ha pitado? Me gustaría saber ¿Qué falta ha pitado? En serio No sé qué falta ha pitado No sé qué falta ha pitado Y tenemos una más Tenemos una más Guardia Con Kano 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 ¿Qué está haciendo? Por favor Tío Tres tíos libres Si se la pasa Al más complicado Que ni siquiera se la pasa Porque falla el pase Es que Vaya tela Chaval No lo hace más complicado Porque no pueden Ojo Oye oye Eso es roja Eso es roja Tío Por favor Era el último defensa Se quedaba solo Increíble Minuto 87 Minuto 87 Roba el balón ahí Bien Tío Otra falta más Por favor Árbitro Saca tarjetas Que a Serrano Se la ha sacado a la primera Gracias La ha sacado tarjeta Por lo menos Minuto 88 10 tiros a 6 10 tiros a 6 A puerta 3-3 Kano Con Ballina Ballina Vaya pase Vaya pase Vaya pase O tiro No sé qué ha sido eso Pero ha sido una mierda No sé qué ha sido Pero ha sido una mierda Eso está clarísimo Eh ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? No No sé ¿Falta? Pero que falta Por favor Minuto 93 De verdad Que escándalo tío Yo no sé cómo estamos perdiendo Este partido ¿Cómo estamos perdiendo Y cómo vamos a perder Este partido Porque este partido Ya está perdido Estamos en el 94 Va a ser sacar y pitar No Ni siquiera va a dejar tiempo Para sacar Increíble 2-1 Una derrota Increíble Que no entiendo Que hemos perdido Por un cantazo Del portero Y por la falta De efectividad De nuestros delanteros Que eso Lo hemos estado viendo Durante toda la serie Es que mirad Ballina dos tiros Los dos fueras Nacho ha tirado dos tiros Fuera Ha marcado un gol Sí, pero Ha tirado dos fuera Martín también ha tirado dos fuera Y ¿Quién más? Elías ha tirado uno fuera Y Benegas también Ha tirado uno fuera Y Todo el mundo Ha tirado dos tiros fuera Y No se puede Y es que así No se puede Y encima Nos han hecho Faltas claras Y Han faltado tarjetas Han faltado tarjetas En Para ellos Y Y Y no Y no Pues hemos acabado perdiendo Hemos acabado perdiendo Y si antes estábamos a 8 Pues ahora Podemos estar a 11 Podemos estar a 9 A 11 O seguir a 8 Lo suyo es seguir a 8 Pero eso pinta complicado ¿Esto qué? Que se queda pillado, tío El juego va mal, eh El juego cuando grabo Y todo eso Pues Se raya bastante Serral quiere salir Desde el equipo Pues adiós No No lo voy a poner transferible Hombre No lo voy a poner transferible Eso sí Voy a darle minutos a los suplentes Ya no vamos a llegar a los playoff Ya da igual Jugamos en casa contra Marbella Venga, que jueguen los suplentes Y a ver si hacen algo más Voy a poner también a Antonio López Que lleva bastante tiempo sin jugar Que es el tercer delantero Y Y ya está, tío Ya está Pero es que no No, no, tío No El partido de antes había que ganarlo Y no lo hemos ganado No lo hemos ganado Pero ocasiones hemos tenido de sobra Ocasiones hemos tenido de sobra Lo que pasa es que no hemos ganado Se me ha olvidado poner a Antonio López De todas formas Creo que está en el banquillo Así que lo sacaré ahora En la segunda parte Y vamos a ver este partido Contra Marbella Realmente el objetivo es ganar Pero Yo creo que todo el mundo sabe Ya perfectamente Que no vamos a pasar de mitad de tabla Pero bueno Por lo menos Vaya piedra Que le ha tirado Jory Chaval Vaya piedra No pasa nada No pasa nada Podemos intentar acabar Sextos o séptimos A ver El objetivo era mantenerse El objetivo era mantenerse Y mantenernos Nos vamos a mantener sobrados ¿No? Pero sí que vamos a quedar abajo Vamos a quedar abajo Con respecto a los equipos To Digamos A ver Vamos a ver esa jugada No, esa jugada no acaba en nada Pelotazo de Marbella Que acaba En saque de banda A nuestro favor De momento no hemos tirado a puerta Al Marbella Sí, varias veces A ver La tiene Fabián Ojo Fabián Fabián, Fabián, Fabián Que la va a poner Y es Corner Pues Corner Corner Vamos a ver Si acaba en algo Vamos a ver si llega Nuestro primer tiro a puerta No Nuevo Corner Pues vale Pues nuevo Corner Vamos a ver si ahora ¿Pasa algo? Ojo ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ahí Pero es Corner otra vez Bueno, pues Pues otro Corner más Otro Corner más Que va a sacar en Marbella Y cuidado a la contra Vale, la roban bien Ojo, ojo, ojo Nada, nada, nada Bueno, tenemos el balón nosotros Que por lo menos Evitamos que lo tengan ellos Y que nos ataquen Ojo Lara, Lara Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía, cuidado Vale, la paro La paro, la paro Y la saco arriba Venga Venga, nada Saque de banda Venga, vamos Vamos Joder, tío Ojo, ojo, ojo Cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Sacadla Sacadla Corner Ah, no Saque de puerta A mí me ha parecido Corner Pero bueno Saque de puerta Mejor para nosotros Minuto 28 Y no hemos tirado a puerta aún Mal Mal Hemos tenido ahí 3 Corner seguidos Pero no hemos rematado a ninguno ¿Para qué queremos tanto Corner si no rematamos después? Bueno, no lo sé No los queremos para nada, la verdad Sigue el Marbella con el balón Sale arriba Y no consigue nada Pero nosotros tampoco atacamos Ojo, ahí lo tenemos, eh Ballina la va a poner No va a llegar nadie Y... Y como si no hubiese pasado nada aquí Ojo a la jugada Ojo a la jugada Vale, cortan bien Bien, bien Vale Salimos a la contra Salimos a la contra Ballina Con Iván Iván con Fabián Y Fabián que la pierde Joder, Fabián, tío Fabián es de los mejores de la plantilla suplente Pero en este partido está un poco flojo Ojo, la tenemos ahí La tenemos ahí La tenemos ahí Gol de Mauri Si no me equivoco No, sí, Mauri Joder Mauri marca su primer gol A buenas horas A buenas horas Marca tu primer gol Pero bueno, da igual Ahí está Ahí está Mauri que se ha querido ir del equipo Ha tenido ahora su oportunidad Y ha demostrado que vale Que vale para estar aquí Ha dejado ahí su gol Y de momento Gol que nos da los 3 puntos Hemos perdido antes con los titulares Y los suplentes Están respondiendo A ver Que hemos marcado en el único tiro a puerta Sí Pero bueno Eso lo podrían haber hecho antes también los titulares Si no lo han hecho Así que No nos vamos a quejar En Marbella está llegando Pero mientras esté Yo en la portería No hay de qué preocuparse Es coña En cuanto lleguen una vez así Clara Voy a cantar No, no, está claro Está claro que voy a cantar Vale Yo lo siento mucho Yo Intento no cantar Pero Pero canto Canto Antes también había cantado Alexis Cuidado Que no se me critique a mí Solo por Por cantar en la portería Vamos a ver El Marbella con el balón Ojo, cuidado Nada Fuera de juego No sé si eso ha sido fuera de juego O ha acabado la jugada Lo que sea Ataca al Marbella Ataca al Marbella La paro Bien Bien, bien, bien La he rechazado Y sigue atacando Y sigue atacando Y es falta Libre e indirecto ¿Cómo libre e indirecto? ¿Qué ha sido para que haya pitado libre e indirecto? No tengo ni idea Pero saqué de puerta Y balón nuestro Vamos a ver si conseguimos un segundo gol Que no sé un poco más de tranquilidad Pero vaya Con lo poco que estamos llegando Otro libre e indirecto Y amarilla Pero vamos a ver ¿Por qué es libre e indirecto? No sé por qué está pitando Libres e indirectos La verdad La cogemos ahí La sacamos de la defensa Perfecto Vamos a ver Ataca al Marbella De nuevo Para variar Solo ataca al Marbella Por lo que parece Saqué de puerta, ¿no? Sí, saqué de puerta Volvemos a tener el balón nosotros Minuto 55 Minuto 55 Seguimos con un tiro a puerta Con un tiro a puerta Y con otro tiro fuera Que no sé ni cuál ha sido Creo que no lo hemos visto Y casi marca el Marbella Corner En Marbella cambia un 4-4-2 Eh... ¿Interesante eso? ¿Saberlo? Pues... Sí, bueno, no Yo no voy a cambiar mi esquema Porque lo cambia en Marbella Falta de Galvez Está siendo advertido Tiene ya amarilla Cuidado No te la juegues Y va No te la juegues Va a sacar en Marbella La rechazo La rechazo ¿Cuántos rebotes se han llevado? De verdad ¿Cuántos rebotes os habéis llevado, tío? ¿Cuántos rebotes se han llevado, tío? Creo que he parado dos veces Y al tercero Han metido Eh... Muy lamentable, eh Muy lamentable En serio Ojo, ojo Ese balón Demasiado largo Demasiado largo ese balón Pero, tío Creo que he parado dos veces Y han metido al tercero, eh Completamente increíble eso Corner de nuevo Para el Marbella A ver A ver en qué acaba esto Corner para Marbella Corner de nuevo Vale Mientras sea corner Ni no sea gol Me conformo Ahí va el corner La sacan Bien Bien, bien, bien La han sacado Y la vuelven a sacar Minuto 73 Ya Vamos a sacar a Antonio López ¿Dónde está Antonio López? Pues saco a Martín Pastor Martín Pastor es un jugador rápido Realmente para una segunda parte Y eso viene muy bien Porque Evidentemente La defensa rival Va a estar más cansada Vamos a Sacar aquí A Cambra Sí, venga Diego Cambra Ahí a banda cambiada Y listo Venga Vamos a intentar reforzar Un poco la defensa Porque está siendo un coladero La defensa está siendo un coladero Y vamos a intentar reforzar También un poco el ataque A ver si Con esto Encontramos el segundo gol Un segundo gol Que nos dé la victoria De momento Una derrota Contra la balona Y estamos empatando Con el Marbella Mal Vale Estamos mal Y peor que vamos a ir Como nos marca un segundo gol Vamos a ir a Yuri Yuri que la tiene Con Iván Iván con Mauri Corner Vale Minuto 81 Ya Minuto 81 82 Ya realmente Y ojo al córner A ver si rematamos uno Nada tío No rematamos el córner Y ese balón de Mauri Que se va a saque de puerta Seguimos uno a uno Y queda poco de partido Saca al Marbella Cuidado Cuidado que atacan Ojo 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 Es que sin palabras De verdad Sin palabras Sin palabras Sin palabras Pero como Como que fuera de juego Uy 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 Eso Eso tengo que verlo Repetido yo después Eso tengo que verlo Yo repetido después Como que fuera de juego Uy 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 Yo ahí no he visto Ni fuera de juego Ni 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 Mierdas Uy 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 Esto Esto robo Esto huele a robo Ojo Martín Martín Como ha perdido el balón ahí Y falta de Martín Pero como que falta de Martín Pero Y Amarilla Pero bueno Pero por favor Pero que escándalo tío Y otro libre indirecto Pero que ha pitado Se puede saber que ha pitado Y se puede saber Por que le ha sacado Amarilla Si tenía el balón Martín Y parece que le han hecho falta Penalti Porque se ha ido dentro del área Yo Yo no me estoy enterando de nada Yo no se si este partido Está siendo un escándalo Arbitral O O No se O que yo estoy perdido También puede ser Ahí va Ahí va Fabián 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 Que la pierde Saque de banda Minuto 93 Va a ser la última Si es que la deja Si parece que la va a dejar Y es la última La última La saca Amarilla Y esto va a acabar ¿Verdad? Si Esto va a acabar Cuando estamos en la frontal del área Increíble Sin palabras Toma golpe Que le acabo de dar al micro Espero que no se oiga mal La verdad es que Me parece un poco escandaloso No nos vamos a engañar Me parece un poco escandaloso El partido de antes Lo hemos perdido Cuando Nos hemos reventado Y este lo empatamos Con un Una jugada ahí rara Que le han sacado a Amarilla Un gol en fuera de juego Cosas raras Han ocurrido cosas raras En este partido No me lo podéis negar Un montón de libres indirectos Que yo no sé Que estaban pitando Un partido bastante Raro Bastante raro En cuanto al arbitraje Y el primero Lo hemos perdido Por falta de efectividad Dos semanas De lesión Antonio López Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Iba a jugar Iba a jugar Pero claro Si se lesiona Pues va a jugar poco Ahora Ahí estáis viendo El grado de confianza De la directiva Que bueno Pues no está mal Y vamos a ver Que posibilidades Tenemos de clasificarnos A playoffs A falta de jugar El último partido 50 puntos El Jaén 41 Oye pues están a 9 Para haber perdido Y empatado Si hubiésemos ganado Los dos Tendríamos 5 puntos más Y estaríamos Ahora mismo A 4 puntos Únicamente De los playoffs Pero claro Como hemos perdido Por fallar 20 ocasiones Y Hemos empatado Este partido Con un arbitraje Extraño Pues Pues claro Pues nos quedamos A 9 Y nos quedamos Ya sin posibilidad Porque quedan 7 partidos Y tienen que perder 3 Tienen que perder La mitad de los partidos Que quedan Es algo prácticamente Imposible De que ocurra Pero bueno Hay que seguir confiando Posibilidades Matemáticas Hay Otra cosa Es que Que después Nos clasifiquemos O no Lo primero de todo Deberíamos ganar A mancha real Porque Es que Tío No puede ser Que no ganemos Ni un partido En este episodio A ver Hemos empezado Perdiendo Después hemos empatado Y si queremos Seguir con la progresión Pues Lo suyo es ganar este Lo suyo Ahora veremos Que pasa Pasa que el portero La para Estaba bebiendo agua Que falta hacía Y pasa que el portero La para Pasa que el portero La para Y no Así no se puede Así no Así no No llegamos a nada Otra vez falta indirecta Pero Que son las faltas indirectas Vamos a ver Madre mía La han sacado Y no se ni como No se ni como Pero la han sacado Perfecto La tiene Martín Martín que la pierde No pasa nada No pasa nada Porque tenemos el balón No por otra cosa Saque de banda La tenemos ahí Venga La tenemos ahí Ojo el balón Que ha colgado al área Y Martín que no ha rematado No ha hecho nada No lo sé Martín no se puede ir De este episodio sin marcar Yo también os lo digo En el primero En el primero ha marcado Nacho En el segundo ha marcado Martín Pero fuera de juego Y le falta el gol legal Le falta el gol legal A ver si llega Libre indirecto ¿Qué es el libre indirecto? ¿Por qué está todo el rato Diciendo libre indirecto? Cuando es una falta El libre es El tiro libre es directo No indirecto Indirecto es por un juego peligroso Por una obstrucción Pero Pero por una falta Es directo No sé por qué está todo el rato Diciendo libre indirecto A lo mejor A lo mejor es que está mal el juego Está mal traducido O algo No lo sé Pero vaya Me extraña Que esté todo el rato Diciendo libre indirecto Un libre indirecto Es algo raro En un fuera de juego También puede ser Un libre indirecto De hecho Esto la mayoría lo sabréis Pero Es que tío Está todo el rato Diciendo libre indirecto Ah mira Ahora sí es libre indirecto Pero si no le ha hecho nada Si iban los dos a por el balón A ver También os digo Que estamos viendo aquí Unos círculos de moverse Pero Yo ahí no he visto falta ninguna Tío Yo he visto que estaban Moviéndose los dos círculos A por el balón Y No sé Se han alejado Después del balón No es el motivo En mancha real Está llegando bastante Y van a marcar gol Es evidente Madre mía La pérdida de balón esa Madre mía La pérdida de balón esa A ver Fue zancadillado por González Falta en la frontal Peligrosísima En la que puede tirar y marcar O puede hacer una jugada y marcar O puede darle la barrera Y que la pille el portero También También es otra posibilidad Ojo a la contra Ojo a la contra Ojo a la contra Gol Del que siempre marca Del que siempre marca Gol De Martín Pastor Del goleador de este equipo Que vuelve a aparecer Vuelve a aparecer Y ojo a esa contra Ojo a esa contra Ojo a los espacios que han dejado Ojo a Martín Pastor Joder tío Asistencia de Nacho Por cierto Bastante buena Y doblete en 3 minutos Como decía ahí Para marcar el 0-2 Y ponernos ya con 2 goles de diferencia En 2 tiros a puerta Podría decirlo Y Con una buena diferencia Una buena diferencia Que nos permite Encajar un gol Porque es evidente Vamos a encajar un gol Vamos a encajar un gol Porque Mancha Real No para de llegar Y en algún momento Van a marcar gol O no eh A lo mejor Tenemos una flor En el culo En este partido Y Ganamos 2-0 Pero no tiene pinta Uff Ha parado Ha parado bien ahí Alexis ¿Veis? Ya no hay tanta prisa Por sacar Porque ya estamos ganando Con 2 goles Y hay que tomarse A las cosas Con un poco más de calma Bueno Mancha Real Que roba el balón Intento salir ahí A la contra Falta de Sandoval ¿Le va a sacar tarjeta? Tío A mí a la mínima Me sacan tarjeta A mi equipo A la mínima Le sacan tarjeta Pero después A los otros Bien que les cuesta Bueno Falta para Mancha Real Que Tío ¿Pero qué es ese boquete En la defensa? Le han dejado Todo el espacio Para tirar Y para hacer Lo que quisiese Increíble Completamente increíble Ahí va ¿Quién es? Cano creo que es Pues no lo sé No lo sé No lo sé Venegas tira Y Para El portero Para el portero Ataca Mancha Real Y Ataca con peligro Siempre Atacan siempre Con peligro Ojo La tenemos ahí La tenemos ahí Tenemos ahí El tercero El de la sentencia Libre indirecto Cano podría tener problemas Pero Pero no ha sido falta A Cano Amarilla Pero vamos a ver Tío Yo ahí he visto Que le han hecho falta A Cano No No lo sé No lo sé No lo sé Pasando En serio Tío Pasando ya Ojo Ojo Uff Les ha faltado Muy poco Para marcar Pero Poco Poco 0-2 Estamos Y 0-2 De momento Es un buen resultado Es un buen resultado Hay que tener cuidado Porque Mancha Real va a marcar Y se va a poner 2-1 Así que lo suyo Es marcar un tercer gol Para Que Aunque nos marque El Mancha Real Sigamos teniendo Una diferencia De dos goles Que está haciendo Se ha quedado Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí parado Y ojo La tenemos ahí Venegas Venegas La pierde Cuidado con la contra No hay contra Corta la defensa Perfecto Estamos llegando ya A los minutos finales A ver si llegamos ya A ese descanso Y Y ya está Llegamos al descanso Con 0-2 Que es un buen resultado Y que podría acabar así El partido La verdad No Yo no me quejaría Vaya Un 0-2 Es un buen resultado Son tres puntos Y habría que ver Habría que fijarse También en los otros resultados Para saber Que posibilidades Tenemos después De este partido La verdad Es que ahora Voy a quitar Lo de las estadísticas Porque Yo creo que Ahora mismo Importa poco Y lo que hay que mirar Es la clasificación ¿Vale? Sí Efectivamente Quería mirar esto Pero a ver Cuando termine la jugada Ojo Ojo La jugada La jugada es buenísima La jugada es buenísima Es marca Venegas Tío 0-3 Nos ponemos Lo que decía yo antes Tío Hacía falta un tercer gol Para dejar claro Quién manda aquí Tío Y aquí mandamos nosotros En Mancha Real Como está En Mancha Real Está de los últimos Tío El partido este Había que ganarlo Y lo vamos a ganar ¿Cómo nos ponemos Con este partido Y después Que estén jugando El resto de equipos Nos ponemos con 44 puntos Y ahora mismo Y ahora mismo El Jaén Tiene 51 Podemos ver resultados En directo Si no me equivoco A ver si esto se mueve Vale Bueno Primera de jugada Primera de jugada Y ahora seguimos con eso Pero hay que estar atentos Porque Se fuera de juego claro Se fuera de juego clarísimo Si tengo 44 Y el Jaén 51 Estamos a 7 Hemos recortado 2 Ahora Ahora me van a enseñar Todas las jugadas del partido No me van a dejar De ver el resultado De Jaén ahora mismo Joder Ese despeja Ahí a corner Yo creo que se podría Haber sacado arriba O a la banda Yo lo he visto Excesivo Ese Ese despeje Vamos a ver El corner Que lo sacamos Perfecto Y los suyos Pillar una contra De estas más Y rematar El partido Un 0-4 No, no hay victoria Muy contundente Es lo que nos hace falta Ese balón Ese balón Tío El lateral se duerme El lateral puede ir A por el balón también Sandoval Te puedes mover un poco Vamos a ver el corner Vamos a ver el corner Que se Se ha quedado esto parado Vale Se ha quedado parado Porque Me han puesto los cambios Pues el equipo está muy bien Pues no voy a tocar nada No voy a tocar nada Y ya que he pausado Vamos a ver el Jaén Que está ahora mismo Empatando a 0 con el Linares Un gol del Jaén Lo vuelve a poner A 9 puntos Pero es que Tenéis que tener en cuenta Que no solo tiene que fallar el Jaén Tiene que fallar el Jaén Tiene que fallar el Melilla El Lorca El Linares El Villanovense El Extremadura Y el Granada B No sé cuántos equipos son 7 equipos Son 7 equipos Los que tienen que fallar Para que yo A todos estos equipos Los pasen puntos Y Y podamos Alcanzar los playoff Por puntos Ahora mismo es posible Vale Son 7 puntos Son 7 puntos Y quedan 6 partidos Hay 18 en juego Pero Evidentemente Es algo complicado Es algo complicado Pero bueno Mientras haya posibilidades Podemos Mantener la esperanza Vamos a ver Eso que va a ser Corner El Mancharrera está llegando Bastante La verdad Está mereciendo un gol A mi no me importaría Que marcasen un gol Mira Se lo están mereciendo Lo más normal Es que marque un gol Lo raro Es que no hayan marcado todavía Y sigue sin llegar el gol Pues A ver Por mi perfecto Mejor acabar con la portería A 0 Ojo Eso no va a acabar en nada Pero es a que de banda Y seguimos teniendo el balón Balón que podemos aprovechar Para marcar el cuarto gol ¿No? Sí Podría ser bueno ¿Por qué no? Ojo Que la tiene ahí La tiene Serrano Serrano falta Falta bastante clara ¿Quién la va a pegar? ¿El propio Serrano la va a pegar? Sí Pues Serrano le va a pegar Le ha centrado Y ojo Ese balón que ha metido ¿Quién ha sido? Álvaro ¿Qué ha sido Álvaro El que ha metido desde ahí? Madre mía Qué gol Oye Pues Álvaro se estrena Como goleador Y la verdad No sé cómo ha metido desde ahí No me preguntéis No sé ni cómo ha metido desde ahí Pero ha metido Mejor Mejor para nosotros 0-4 No sé si es el mejor resultado Que hemos obtenido Pero puede ser Gol de mancha real Lo estaba mejorando Ha habido una apertura Ahí en defensa Ninguno le ha bloqueado el tiro El portero estaba un poco adelantado Pues gol Pues gol Normal Normal Se relajan en defensa Y acaba en gol Pero vaya Se puede permitir esta relajación Cuando estamos 0-4 ganando También os lo digo Corner Minuto 84 Oye Marcar 5 goles Sería la hostia ¿No? Marcar 5 goles Sería la hostia ¿Quién la tiene? La tiene Cano Cano que la va a poner Corner de nuevo Pues Corner de nuevo Vamos a verlo Vamos a ver ese Corner Y a ver si marcamos el quinto Tío ¿Por qué no? La han sacado La han sacado Y Cano se ha dormido ahí Y no ha llegado Y ojo a la contra Ojo a la contra Ojo a la contra Que todavía nos marca En 4-2 Mira 4-1 ya Joder Si es que se está viendo venir Tío Si es que la defensa Es un coladero La defensa es un coladero Tío Ha estado firme Durante todo el partido Pero ahora Con el 0-4 Se ha metido abajo No Espérate que todavía Marcan otro Corner Espérate que marcan El 3-4 Espérate que estamos Muy contentos Y muy felices Con el 0-4 Y todavía se pone el partido 3-4 ¿No? La sacan ¿Vale? Estamos ya en el descuento Estamos ya en el descuento Estamos ya en el descuento Seguimos en el descuento Cuidado porque Uff Para Silvestre Para Alexis Sácala arriba Porque Madre Madre mía ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Dejaos de tonterías ya, tío Quiero ver el resultado de Jaén Pero no creo que vaya a ser posible Quiero tener unas palabras con Pedrito Pero a ver Árbitro ¿Quieres pitar ya? Que es el 95 ¿Seguro que ahora? Cuando tenga el balón ahí Sí Mira Qué bien Pues bueno 2-4 Acaba el partido Tenemos 3 puntos Tenemos una victoria Y el Jaén ha marcado en 79 Y se vuelve a poner a 9 El Jaén se vuelve a poner a 9 Y el resto de equipo Siguen por delante Siguen por delante también 9 puntos en 6 partidos Es imposible Es imposible Es materialmente imposible Y además nos sacan el gol a verás Así que Es imposible Es imposible porque son más de 9 puntos Tienen que perder 3 Y empatar 1 O perder 2 Y empatar 2 No sé ahora mismo cuáles son los cálculos Pero Mínimo tienen que perder 10 puntos 10 puntos en Jaén Y los equipos que están por debajo de Jaén Pues también tendrán que perder 9, 8, 7 O los que sean Es prácticamente imposible Ya meternos en los playoffs De hecho Si veo que este vídeo No va a tener mucho apoyo Porque ya no nos estamos jugando nada Seguramente acaba la serie en el siguiente Y Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Gracias!